Saltemos hacia atrás, ya con esto será más que suficiente. Vamos a hacer ataques y cubridas perfectas y listo Isshin de Ashina. Así que bienvenidos a cómo vencer a Isshin de Ashina modo enojado porque nos estamos convirtiendo en el Shura. Muy bien, lo primero que va a hacer Isshin es ser un maldito troll porque de vez en cuando cuando nosotros le demos un golpe él lo va a esquivar. Hola que tal gente, bienvenidos a este siguiente capítulo de la guía de Sekiro Shadow Die Twice. Esta vez vamos a hablar con Búho pero al momento de hablar con él la historia de Sekiro se va a dividir en dos puntos. En este caso yo voy a decidir la sección mala de la historia de Sekiro para demostrarles cómo vencer a los dos jefes finales del juego. Sí, al momento de tomar la decisión mala el juego se acaba. Es por eso que en el anterior capítulo les enseñé a cómo crear un respaldo de su partido de guardado. Fundamental si quieren seguir en la historia. Sí, 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 sí. Nos está pidiendo que abandonemos a Kuro. Y para tener el final malo en Sekiro debemos de obedecer a nuestro padre. Eso quiere decir traicionar a Kuro. Recuerden, antes de tomar una decisión hagan primero su respaldo de Sekiro. En este caso voy a decidir traicionar a Kuro. El mismo juego nos va a volver a preguntar, le vamos a decir que sí, traicionar a Kuro. ¿Qué pasa? El mismo juego nos va a olvidar. El mismo juego nos va a olvidar. El mismo juego nos va a olvidar. ¿Qué es esto? 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 Sekiro ya sonríe, se está convirtiendo malo, se está volviendo salvaje, por eso este es el final malo del videojuego de Sekiro. Ya vencimos a Lady Enma, la mujer que nos transformaba nuestras calabazas curativas. Bueno, las semillas en calabazas curativas. Y ahora Ishinde Ashina se acaba de enojar. Y con justa razón, me estoy volviendo en un demonio. Matarme antes de que me convierta yo en un Shura, que es el demonio. Y sí, nos vamos a tener que enfrentar ahora a Ishinde Ashina. De hecho Lady Enma simplemente fue como el pre. Pero lo importante es aquí, Ishinde Ashina. Así que bienvenidos a como vencer a Ishinde Ashina modo enojado, porque nos estamos convirtiendo en el Shura. Muy bien, lo primero que va a hacer Ishinde es ser un maldito troll, porque de vez en cuando cuando nosotros le demos un golpe, él lo va a esquivar como si fuera nada. Aparte de que pega muchísimo. Lo que les recomiendo mucho, es mantener un poquito la distancia. Y cuando haga ese ataque fuerte, nos alejamos o intentaremos hacer paradas perfectas. Pero si no se sienten seguros, les recomiendo que se alejen. De vez en cuando Ishinde lanzará su golpe de fuerte en vertical. Si nosotros la paramos perfecto, lo vamos a espinear. Solamente por un momento. Y lo siguiente es mantener la postura del enemigo lo más alto que se pueda. Y hacer una pequeña danza, como en este caso lo estaban viendo conmigo. Ahora ya llega su segunda fase, que es una de las más complicadas. Va a lanzar este ataque de fuego, donde hay que tener muchísimo cuidado con el suelo, porque si pisamos el fuego nos vamos a hacer daño. Después va a lanzar unos golpes enseguida demasiado fuertes, en donde tendremos que hacer paradas perfectas. De lo contrario nos vamos a comer ese daño. También va a lanzar como fuego de su espada. Va a lanzar otra vez el ataque en fuego. Vamos a parar. 1, 2, 3, 4, paradas perfectas. Y la quinta, si lo hacemos perfecto, vamos a stunear a Isshin. Ataque en picada. Mikiri. Vamos a seguir adelante. Ataque fuerte. Aquí por alguna extraña razón se fue al otro lado, pero lo podemos parar. Ataque fuerte. Uy, me lo terminé comiendo. Y como pueden ver, Isshin tampoco te va a dar posibilidades de curarte. Así que te recomiendo que cuando él cargue algún ataque, como el de fuego, aprovechen para curarse. Ataque fuerte. 1, 2, 3, 4. Quinto. Paramos fuerte. Lo stuneamos y así es como se vence Isshin de Ashina. De una manera no sencilla. Es mucho de práctica, pero básicamente es uno de los jefes más difíciles. De hecho, la primera vez que me lo enfrenté me costó muchísimo. Y sí, técnicamente estos son los dos enemigos finales del videojuego de Sekiro si tomamos la ruta de Shura. Por lo cual, ahora el videojuego de Sekiro se acaba de terminar para nosotros. listo. Gracias por ver el video. 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 Ahora sí, chao chao. Bye bye. 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 Bye bye.